Radio Concierto. Radio Concierto. Una vida, una historia. 34 años superiores. Amigos de Radio Concierto FM en Oruro, Bolivia, les saluda Freddy Silva desde los Estados Unidos. Contento de poder llegar con un fuerte abrazo a todos ustedes, pero sobre todo con mis felicitaciones por estos 34 años de vida de una de las estaciones más importantes, no sólo en la capital del folclor boliviano, sino a nivel nacional, cuna de grandes locutores de radio, pero también de presentadores de televisión. Y por ahí contarles un poco mi experiencia, el haber pasado por esas cabinas maravillosas de Concierto FM allá en 1998-1999 con mi buen amigo Marco Lucas Peña y por supuesto también tuve la grata oportunidad de conocer a Luis Rufino, quien está a la cabeza de este gran equipo, de este gran proyecto. Mi hermano, te llevo con un fuerte abrazo y por supuesto a toda la gente que te sigue, a toda la gente que sigue esta maravillosa radio, que vengan muchos más años de celebración, que vengan muchas más felicitaciones de todo el mundo y nuevamente, felicidades Concierto FM. Hola amigos de Radio Concierto 98.5, desde Santa Cruz de la Sierra, un gran abrazo para todos los locutores, operadores, productores, personal administrativo, ejecutivo, dirigidos por Luis Rufino. Felicidades en estos 34 años. Y como anécdota, en los noventas nos tocó presentar la canción número uno, y todos decidieron que fuese una versión especial. En ese entonces estaba de moda hacer versiones jet, slow flange y dobles. Y bueno, salió todo muy bien. Una gran experiencia, entre muchísimas historias y anécdotas compartidas en la radio superior. Felicidades en estos 34 años. Con aprecio, Javier Calizaya. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy contento, muy feliz de poder comunicarme con ustedes. Y sobre todo haber recibido una llamada telefónica de mucho tiempo de un gran amigo, una parte de mi juventud, una parte de mis vivencias, mi querido Lucho Rufino, con quien hemos conversado y hemos ido hablando sobre lo que se viene. Más de 30 años de hacer radio, más de 30 años de distraer a la gente. Y he sido una parte de esa pequeña historia que ha tenido Radio y Concierto FM allá por los 1990, 1991, 92, cuando llegó Luis Miguel a nuestra ciudad, a nuestro querido Oruro. Y tuve la oportunidad de estar involucrado en todo ese proceso, toda esa logística que se armó. Recuerdos increíbles, sustos, suspenso, emociones. Me salió siempre bien y Lucho siempre ha tenido un toque adicional de suerte. Y yo sé que en esta época difícil que estamos atravesando todos, eso va a también ayudarlo para que las cosas salgan a pie. Sé que han tenido un breve lapsus todos sobre el tema de distracción, emociones, eventos y demás, pero confío en que pronto esto va a superarse y va a llegar nuevamente una época de tranquilidad, una época de distracción en la que todos nos vamos a ver la cara, no solamente por los medios virtuales, sino también cara a cara, frente a frente, face to face. Yo les deseo un muy lindo aniversario, una época muy importante en nuestro querido Oruro, junio, siempre se recuerda como un momento en el que Radio y Concierto FM va a tener su fiesta, su enorme despliegue logístico y estoy seguro que este año también va a ser así. Un saludo querido Lucho y un saludo a toda la gente de Oruro y a los seguidores acérrimos de Radio Concierto FM. Hasta pronto. Amigos de Concierto, ¿cómo están? Les habla Willy Ángel Uyuli. Quizá muchos recuerden aquella época dorada de los ochentas, los noventas y parte del dos mil, donde mi persona tuvo la gran oportunidad y el privilegio de trabajar en esta estación radial. Es un gusto realmente saludarles en este nuevo aniversario. Larga vida a Concierto y a todos los amigos de la Radio Superior. Concierto. 34 años superiores.